Jesús regularmente hablaba de este principio de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza hacia amar al prójimo como a uno mismo. Y de hecho, en Mateo está escrito que él dice es el más grande y más importante mandamiento en la Biblia. Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande e importante? ¿Cuál es el primero en la ley? Uno de los mandamientos son ligeros, ¿cuáles son pesados? Este tipo quería meterse en lo teológico. Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente e intelecto. Este es el más grande y más importante y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Así que, ¿sabe lo que he entendido en mi vida? Y una de las razones que me da gozo predicar esto de nuevo es porque todos tenemos que escucharlo una y otra y otra y otra vez. Porque realmente lo que les comparto hoy no es natural a la carne querer hacerlo. Y, ¿sabe, aún si damos, no nos importa tanto entrar en lo del sacrificio. Cuando comienza a doler un poquito, ya sea que sea el tiempo, dinero o lo que sea, ¿verdad? Preferiríamos algo para alguien que lo merece. Y especialmente preferimos hacer algo por alguien que estamos seguros que pueden darnos algo de regreso. Así que debemos tener mucho cuidado cuando damos, si vamos a ser como Jesús al dar y no tener otro motivo oculto. Por eso la Biblia dice, Mateo, que cuando uno da, no debe dejar que la mano derecha sepa lo que hace a la izquierda. En otras palabras, no se siente a meditar en su bondad. Haga lo que hace porque ama a Dios y deje que Dios cuide de su galardón. Es fácil hacer cosas para gente que pensamos que lo merecen, pero es otra historia hacer esto. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. ¿Quiénes lo despojaron de su ropa? Quiere decir que quedó desnudo y todas sus pertenencias, y lo hirieron y se fueron de allí. Sin importarles él, dejándolo medio muerto. Y así pasó. Ahora, no dejemos eso muy rápido. Pensemos en este hombre. Va a caminar un lugar y de repente ladrones lo acosan. Y por casualidad, un cierto sacerdote caminaba por aquella carretera y al verle, le pasó por el otro lado. Ahora, mire, si usted esperaría que alguien le ayudara al hombre, sería un líder religioso. ¿Qué ayudara al hombre? Un levita por igual, que era otro tipo de persona religiosa, llegó al lugar y al verlo, le pasó de largo por el otro lado. ¿Por cuántas personas cruzamos la calle para evitarlas? Vamos, no actúen así como que a veces no ven a los intocables del mundo. No es que realmente hayan, pero somos buenos en evadir gente. Es que si realmente no quiero hablar con alguien, quizás sea alguien que, yo no sé, la clase de personas que si le dice una cosa va a estar ahí 15, 20 minutos y no quiere saber de eso para empezar. Así que, uno dice, ay, no. Y quizás no puede escuchar a la persona cada vez que lo ve, pero si el corazón está abierto a Dios, tal vez Dios le diga, esta vez quiero que la escuche, solo sírveme a mí, dándole 15 minutos a él. Esto es lo que significa servir a Dios. Servir a Dios no es tener perfecta asistencia a la iglesia y subrayar la Biblia. Servir a Dios es salir allá donde está la gente y de veras mostrarles a Jesús, porque usted tal vez sea todo el Jesús que ellos vean. Y yo también. Pero un cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde el hombre estaba y al verle, fue movido a misericordia y simpatía. Oh, es que me siento tan mal por ti, hermana. Bueno, y vas a hacer algo para ayudarme. Mire, la verdadera simpatía y compasión, mire, pregúntele a Dios, por lo menos pregúntele, ¿hay algo que quieres que yo haga? Tal vez no hay nada que pueda hacer y quizás tener empatía es lo que puede hacer. Puede orar, puede animar, pero tal vez no hay nada más que pueda hacer. Pero, ¿qué es si comenzamos a pedirle a Dios en cada situación? Vamos, les desafío a que lo hagan. Dios, ¿hay algo que quieres que haga? Le voy a compartir algo que Dios habló a mi corazón hace varios años. No les va a gustar a mí tampoco, pero aquí les va. Estaba orando que Dios le ayudara a alguien con alguien y dijo, ¿por qué me pides que yo lo haga si tú puedes? Y yo aprendí que, mire, no le tenemos que estar pidiendo a Dios que haga cosas que fácilmente haríamos y no queremos. Yo no sé, tal vez trabaja con alguien que ha tenido alguna clase de dificultad o situación, al esposo lo despidieron del trabajo, perdió el trabajo, lo que sea, y oyó por ahí que ahora están atrasados tres meses en el alquiler y puede ser que los expulsen de la casa. Ay, Dios mío, manda a alguien que pague el alquiler de Susana. Acercándose a él, vendó sus heridas, derramó aceite y vino en ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Ahora, algunas de las cosas que leí decían, que si el samaritano vendó sus heridas, puede considerar que él probablemente no viajaba con una bolsa llena de vendas. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tuvo que romper su ropa para hacer esas vendas y vendar estas heridas. Y me imagino que si él lo puso sobre su asno, caballo, lo que fuera, entonces quería decir que tuvo que caminar. Y vaya, este hombre tuvo inconvenientes ahí. Y al próximo día, lo trajo al mesón y lo cuidó allí. Y al otro día sacó dos denarios, sueldo de dos días, y se los dio al que cuidaba el mesón diciendo, cuida de él todo lo que gastes, yo mismo te lo pagaré cuando vuelva. Ahora, ¿sabe? Lo que a mí realmente me gusta de esto es que él no puso límites en lo que haría por el hombre. Eso es algo grande que veo aquí. Él dice lo que sea, lo que sea que cueste. Yo lo pagaré. Y, ¿sabe? A veces hacemos alguna cosita solo para callar la conciencia. Pero tal vez no hacemos suficiente para terminar el trabajo. Yo no sé usted, pero estoy muy feliz que Jesús dijo, consumado es. Fue todo el camino y terminó la obra. Él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Y sabía algo? Bueno, usted sabe, el sacerdote. Yo no sé, ¿por qué él no paró? Bueno, era un hombre religioso. ¿Por qué no paró? Bueno, tal vez él iba camino a la iglesia. O tal vez estaba ya en la iglesia. Iba camino a casa para cenar y hubiera sido eso peor. Así que digamos que tal vez cuando salga de aquí, y yo espero que no esté profetizándole a alguien. Tal vez cuando salga de aquí ve a alguien en el estacionamiento que tiene una llanta dañada. Puede pasar por el otro lado. O, aunque esa no fue su intención, y usted tiene un plan y está ocupado rumbo a un lugar y su estómago está rugiendo con hambre. Ay, señor, ayúdame. O podría detenerse y salir y decir, ¿hay algo que puedo hacer para ayudarle? Bueno, yo no puedo cambiar una llanta, pero puedo llamar a alguien. Podría quizás hacer algo. Todos tenemos el rótulo que dice, no moleste. Y sabe, tal vez no sea un rótulo que llevamos colgado en el cuello, pero el mensaje se ve. No me moleste, tengo mi plan. Estoy ocupado. Tengo planes con mi dinero. Tengo mi tiempo todo planificado. No me molesten. Pues está bien colgar un rótulo en la puerta del hotel. A veces pongo uno en la puerta de mi casa como un chiste. Hay tanta gente y niños y nietos que llegan y salen todo el tiempo. Pero no puede poner uno de estos en su vida. Y hacer el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.